Este atentado se da, yo hablé, dije, una crisis general, ¿no? Pero más concretamente se da en el marco de que la vicepresidenta está siendo enjuiciada, ¿no? Se pidió una prisión de 12 años por defraudación al Estado, por la asociación ilícita, ¿sí? Y, bueno, se ha desatado una guerra, digamos, política contra, de parte de ellos, contra la justicia, quienes dicen que son una sucursal de amigos de Macri, pues juegan al padel, ¿no? Juegan al fútbol, cosa que es cierta, o sea, se ha visto las imágenes del fiscal, después y todo demás, todos amigotes de Macri, ¿cierto? Después la cosa escaló, porque a raíz de lo que se fue, el vallado que se fue en la casa de Cristina Kirchner, que hasta ese entonces era una concentración de gente muy modesta, no era, digamos, digamos, ¿no? Levanten más allá acompañando a Cristina en su casa, era un grupo pequeño, pero bueno, hubo ahí un atalcado, ¿no? Hasta el punto tal de que se empezaba, se estaba cuestionando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, por parte de la RETA, ¿no? Hubo ahí una trifulca de policía metropolitana, bueno, ahora es policía de la ciudad. Dicho sea de paso, no está mal recordar que cuando se votó a la policía de la ciudad, fue un contubernio entre macristas, pero también los peronistas votaron, ¿no es cierto? La creación de la famosa policía de la ciudad. Es decir que todo en ese contexto, ¿no? Un contexto, digamos, muy intenso. Si quieren agreguemos, cosa que vamos a resolver después. Una reciente corrida cambiaria, una hiperinflación. Ese fue el contexto en que se produjo, digamos, digamos, este atalcado. Y bueno, esto de la custodia plantea que hubo prácticamente hasta una zona liberada, ¿no es cierto? Podríamos hablar de una zona liberada. Si la policía estaba más entretenida entre los manifestantes de esto y del otro, se olvidaron de la vicepresidenta, ¿no es cierto? Bueno.